Puño de tronco que cae. Puño de tronco que cae. Puño de tronco que cae. Brazo que abraza y patada lateral perforadora. Puño de tronco que cae. 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 Gracias. Patada de hacha y puño ascendente. Puños secuenciales en el interior de la hoja. Gracias. Puño bajo que roba corazón. Gracias. 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 S. Gracias. Levantar, gotear secuencialmente, rozando. 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 Patada que aplasta y perfora el corazón. 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 Gracias.